Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sábelo Todo Podcast, hoy en una modalidad distinta. Estamos en vivo, así que esperemos que salga todo bien. Yo me he improvisado muchas cosas. El día de hoy nos acompaña Diego Rodríguez. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, gracias. Muy entusiasmado por la invitación. Y también José Garrido. ¿Cómo estás José? Bien, bien. ¿Cómo estás Diego? Todo bien. Todo bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de distintos temas. Como ustedes saben, puede que nos vayamos por las ramas. Pero principalmente vamos a estar hablando de cómo ha sido la experiencia de vivir en España del Diego. Vamos a estar también conversando acerca de algunas anécdotas que nos ocurrieron mientras fuimos estudiantes. Y mientras estábamos levantando algún emprendimiento también. Y en general vamos a estar hablando de algunas cositas por ahí divertidas. Y por supuesto, el sorteo. El sorteo que tenemos hoy. Una de las cosas más importantes por la que todos nuestros suscriptores están esperando en este momento. El José lo está terminando de preparar. Lo vamos a lanzar alrededor de las 7 de la tarde. Así que si están viendo esto en este momento y aún no están participando, lo pueden hacer. Recuerden que tienen que suscribirse y comentar el video de YouTube con tu nombre. Ahí el José va a estar registrando a los últimos participantes. Y con eso ya estaríamos listos. Ya a esta altura ya compartir por Facebook no es necesario. Así que esperamos que se sigan suscribiendo. Bueno, partamos entonces. Diego, ¿podrías contarnos cómo ha sido la experiencia de estos últimos cuatro años viviendo en España? Bueno, primero agradecer la invitación. Llegué hace poquito. Estoy todavía un poco como adaptándome al horario. Muy entusiasmado por la invitación al podcast. Había sido invitado anteriormente. Y bueno, ahí habíamos hablado un poco de mi experiencia en España. La verdad es que en términos generales ha sido muy buena. Totalmente recomendable. ¿Por dónde empezar? Bueno, me fui a estudiar. Me quedé... Bueno, fui a estudiar sin pensar en quedarme. Hasta... Mi máster duraba un año. Fui a estudiar un máster. Y cuando se iba cumpliendo el año, mi familia toda sabía que yo me volvía. En realidad ese era mi plan. Y nada, los planes cambiaron. Me vi con un círculo de amigos, con cariño. Me vi acostumbrado ya a la cultura, a la sociedad. Y me fui quedando en realidad. Encontré trabajo también. Influyó mucho. Y ya en octubre del año pasado, bueno, de este año, que ya está terminando, cumplo cuatro años en España. En términos generales. Ha sido muy bueno en realidad. La otra vez cuando grabamos el capítulo 2 y me contaste que ya se iban a cumplir cuatro años, como que costaba creerlo. Durísimo. Porque de verdad que parecía que habían sido dos años, dos años y medio a lo más. Pero que hayan sido cuatro años tan rápidos. Que han sido años extraños también. O sea, no han sido años normales, el tema de la pandemia. No sé, también creo que influye mucho el tema del avance tecnológico. Entonces la vida en sí es mucho más rápida. Es súper común escuchar a la gente. La semana pasó volando, el mes pasó volando, el año pasó volando. Así que, en verdad, hubo un año ahí de la pandemia súper extraño, que pasó muy rápido. Y estando fuera, siempre uno espera ayunito en el año, que es cuando uno vuelve a ver a la familia, en mi caso. Sí. Entonces uno siempre espera un poco eso, y eso también hace que el tiempo pase allá más rápido. Me imagino como debe estar ansiosa tu familia antes de que viajes. Si yo, que soy tu amigo, no soy tan cercano como tu familia, igual dan ganas de que lleguí para darte un abrazo, saludarte, conversar un rato. Me imagino tu mami, tu hermana. Sí. Que esperan todo el año para verte. Totalmente. Creo que ese es el punto más difícil para la gente que está afuera. Hace poco, bueno, el día en que llegué, yo quería, una de las cosas más sencillas que quería hacer en el momento era comerme un completo. Aquí en Madrid pasa que todas esas cosas uno las puede hacer, pero en realidad la materia prima es distinta. No es el mismo completo que uno se compra en la calle, con ese pan crujiente. ¿La palta es distinta igual? La palta es distinta. Y en España me imagino que no le dicen palta. Aguacate. Aguacate. Claro. Pero es completo mojado. No es completo mojado. No existe la, no sé, el carrito en donde uno va. También es un gesto casi corporal de ir en la calle, querer comida como callejera. Ya no existe mucho. ¿Con chip de perro? Con chip de perro. Bueno, todo eso está controladísimo. Pero claro, cuando llegamos, con mi madre fuimos a comernos un completo. Y el chico que atendía ahí en la tienda, en el local, era venezolano. Entonces compartíamos muchas cosas, muy buena gente, era muy simpático el chico. Entonces, yo le, mi madre, súper entusiasmada. Yo también le contaba de que yo vivía afuera. Y comenzamos a conversar. Y claro, había muchos puntos en común que uno no se da cuenta. Y hay tanto inmigrante hoy en día acá en Chile que uno se ve reflejado. Porque en temas de costumbre, de comida. Y acordábamos, o sea, los dos llegábamos al mismo punto, que lo más difícil es estar lejos de los seres queridos. Claro, entonces, es verdad, uno se pone ansioso. Es lejos de lo que más espera. Yo soy una persona muy apegada a mi familia. Entonces, entre nosotros, el tiempo pasa rápido porque siempre esperamos volver a ver, ¿no? Sí. Y nada, aquí feliz, feliz disfrutando de mi mamá, mi sobrino. Aún no veo a mis hermanos, a todos mis hermanos, a todos mis sobrinos. Pero, bueno, recién llegaba, voy de a poco. Claro. Oye, tus familiares te han comentado que te ha cambiado un poco la forma de hablar. Se han dado cuenta de eso, ¿no? Porque igual me imagino que es inevitable compartir con gente de España. Quizás no a diario, pero... Sí. Y ha seguido. Sí, total. O sea, en España, en realidad, al chileno en específico, nos cuesta mucho que nos entiendan porque el chileno tendemos a hablar rápido, a modular poco, más si somos de regiones. Yo creo que ahí cada uno tiene su forma de hablar. Yo creo que he cambiado mi forma de hablar, pero no de gran parte. Sino que es como pronunciar mejor, hacerme entender. Porque en un comienzo era difícil muchas veces que la gente de allá me entendiera. Y claro, son cuatro años donde uno necesita hacerse entender de alguna forma. Y sí, me han dicho aquí, mi familia, mis amigos, yo creo que lo notan un poco, pero tampoco están notatorios. Sí. Al menos lo que yo he percibido, el acento no te ha cambiado tanto. El acento es españolísimo. Claro. Pero sí las palabras que mencionas. Por ejemplo, tú no te das cuenta, porque ya estás inmerso en el mundo español, pero, por ejemplo, adelante cuando estamos hablando de la anécdota que me pasó cuando me robaron el computador, tú hablabas de ordenador. Ah, claro. Y no te das cuenta. Claro. O qué fue lo otro. Ah, cuando estabas hablando que te estabas cambiando de departamento, dijiste que te estabas cambiando de piso. De piso, claro. Y acá en Chile, si me estás cambiando de piso, es como que le estás cambiando el piso a la casa. Totalmente. O el auto y el coche. Le dicen coche. Sí, es que bueno, hay palabras, yo creo que uno tiene que sí o sí sacar del vocabulario, porque allá no entienden de auto, no entienden departamento, yo creo que sí. Pero el computador lo entienden, pero bueno, como nosotros estudiamos eso, al final es una palabra que sale en el día a día y uno se acostumbra como, la integra al final, integra algunos términos. Yo creo que ese es verdad, más que la forma de hablar, hay términos puntuales en donde uno es difícil como no utilizarlo, porque allá la gente, a ver, yo lo comentaba en el capítulo cuando me invitaste anteriormente, y Madrid es un caso especial en España, porque como recibe tanta gente afuera, hay una mezcolanza de idiomas, de costumbres, de cultura, pero luego en pueblos o en otras ciudades de España, esto se ve mucho más notorio. Entonces, si bien mi cambio ha sido no tan notorio en cuanto a la forma de hablar, yo creo que si hubiese llegado, no sé, a otra ciudad de España, quizás se me hubiese integrado más otros términos, o quizás hubiese cambiado más la forma de hablar. Allá me rodeo con chilenos también, obviamente. Claro. Así que, a pesar de ser cuatro años que es mucho tiempo, creo yo que no he adoptado tanto la forma de hablar española como otras personas. Sí. Acá donde trabajo yo han llegado a otras personas extranjeras. Y una vez llegó una niña venezolana, con su acento muy, muy definido, porque llevaba poco tiempo en Chile, y le hicimos una bienvenida, habíamos alrededor de 25 personas más o menos, y había otra niña que también era venezolana, pero ella llevaba acá en Chile como 7 años, ¿cachai? Ya. Y para nosotros, la niña que llevaba 7 años, hablaba como venezolana, todavía tenía su acento, quizás, como te pasa a ti, igual dice palabras como las dice un chileno, pero tiene su acento venezolano. Claro. Y cuando esa niña se presentó, la que llevaba como 7 años en Chile, dijo, bueno, yo me llamo bla bla bla, soy venezolana también, llevo 7 años en Chile, y después de que terminó de hablar un rato, que para nosotros habló como venezolana, la niña que es venezolana, le dijo, eres venezolana, pero hablas como chilena, te dijo. Y ella notó el cambio. Sí. Sí. Y nosotros, como, no, no hablas como venezolana. Claro, claro. Y ella notó la diferencia, porque seguramente está con una transición de acento, y de la forma en la que habla, y las palabras que usa. Y son 7 años también. 7 años. Es mucho tiempo. Sí. Y nos pasó en una entrevista, también de trabajo, que también hablamos con una niña venezolana, que llevaba como 8 años acá en Chile, más o menos. Y estuvimos conversando un rato, antes de que nos comentara que era venezolana, y hablaba igual que una chilena. Y después nos dijo, yo soy venezolana, aunque hablo como chilena. Y de verdad que era hablar como una chilena, porque igual va en uno, po. Claro. No sé cómo le pasaba a San Julano. Uno se entrega, uno se entrega también a ese acento. Esto, claro, como le ha pasado a Zamorano, o a este periodista, ¿cómo se llama? De apellido Cox, me parece. Que estuvo viviendo muchos años en Argentina. Entonces, es inevitable que si tú te dejas llevar por el acento, intenta imitarlo. A los dos meses ya voy a estar imitando un acento. Entonces, si tú te dejas llevar, como tú dices. Es verdad. Uno también se entrega un poco a eso, y hay gente que en poco tiempo ya está hablando de otra forma, no sé, también depende del círculo con quien se lo dé. Pasa que ya en España, bueno, en términos de trabajo, como tengo más contacto con españoles, obviamente mi forma de hablar es distinta. Y luego cuando me junto con amigos chilenos, nos relajamos y hablamos súper chileno. Pero... ¿A lo que alguien me ve? A lo que alguien me ve, claro. Claro, muchas veces pasa eso, que no sé, he juntado gente, colegas de trabajo, con amigos, y con mi amigo nos estamos hablando algo, y nos relajamos. Y mi colega, como... Es que no le entendí nada. Así es como lo que están hablando ustedes es otro tema. Pero pasa también eso, que uno se entrega un poco a la forma de hablar. Hay unos youtubers que son españoles y que se hicieron populares porque hay un formato que está muy de moda hoy en día en internet, que es reaccionar a videos de otra gente haciendo cosas chistosas. Lo veo. Soy consumidor de ese tipo de videos, la verdad. Bueno, igual es un tema discutible porque como que están robando contenido de otro lado, pero bueno, les va bien. Y ellos son los dos españoles y se hicieron populares en Chile porque empezaron a reaccionar a videos del doblado. Ah, vale, vale. ¿Y de dónde son? De España. No sé de qué parte. De Enzo de Madrid, probablemente. Y reaccionaban a los videos del doblado, que son súper chistosos. Sí, sí, sí. Pero entendían poco, ¿cachai? Entendían poco y como que tenían que pausar a ver qué dijo. Y no solo por la forma es lo que dijo, sino que las palabras que usaban... Los términos. Los términos no lo entendían. Pero después de cierto tiempo le iban pidiendo a sus suscriptores que les fueran en los comentarios poniendo qué significaba cada cosa. Claro. Y hay un tipo que se llama Pecos Polkele, que le hace el doblado. Ah, vale, vale. Y es como Pico Polkele. Sí, sí, sí. Y estos menes lo remetían a cada rato y no sabían lo que significaba. Bueno, ese contenido para un chileno es súper llamativo. Claro. Como ver a alguien que intenta descifrar la forma de hablar de uno es súper llamativo, es chistoso. Sí. Sí, yo soy... Ahí, por ejemplo, recuerdo, hay un, no sé, un chico que simplemente pone caras a videos ahí en Instagram. Son videos de, no sé, 10 segundos, 15 segundos en donde, a ver, aparece una señora cruzando la calle y viene un auto y está a punto de atropellarla y se salva por poco. Y luego él pone una cara de sorprendido. Después, otro video en donde un niño estuvo a punto de caerse en un precipicio y él pone una reacción simplemente con hacer eso y ahora tiene, no sé cuántos seguidores y al final a la gente le gusta ver eso. Claro. Entonces, es como reaccionar un poco a un contexto y se hace entretenido. Sí. Como le pasó también al, ¿cómo se llama? Este joven que vive en Italia, que viene de un país africano, que reaccionaba a videos donde hacían cosas ridículas y él las hacía bien y después le hacía como... Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Como el típico... Eso mismo. Eso mismo. No hacía nada más que hacer las cosas bien después. Y luego él se veía con Messi o no sé, con futbolistas muy famosos haciendo cooperaciones y por el hecho de hacer eso. Con el Kun Agüero. Con el Kun Agüero. Claro. Como se llama uno que es futbolista y también hace artes marciales de Suecia o Suiza. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Y con él también hizo un video como de Juego del Calamar. No sé si lo viste. Ah, ya vi la serie. Sí, sí. La serie hizo un video acerca de eso con Ibrahimovic. Ah, mira. Es como que Ibrahimovic se lo mata al final del video. No sé, se hizo muy popular y solo haciendo eso. Sí. Si a mí en realidad me gusta mucho lo sigo pero llega un punto en donde me llama mucho la atención y uno, a ver, no sé, va a sonar un poco... Pero hay un tema que esta fama los personajes pueden utilizarlo como para transmitir cosas buenas. Entonces hay un claro ejemplo en donde hay un cocinero que mira siempre a la cámara sonriendo y está cocinando. Vale, era súper divertido todo el tema con famoso pero luego él aprovecha toda esa fama y siento que siempre lo he visto como en video ayudando. Se ve como que súper un tema altruista y la verdad es que yo personalmente valoro mucho eso. Como que no sea un video divertido porque sí y luego que transmita algo o deje enseñanza buena para la sociedad porque hay tanta gente que lo está siguiendo y usar eso de buena forma mostrando cosas buenas creo que a mí al menos me llama la atención y es como un premio al final porque ellos buscan visualizaciones, seguidores. Entonces, o sea, recomiendo seguir a personas así totalmente porque que no sea solo por un tema de entretención sino que al final obrar bien y tratar de entregar un mensaje más que de entretención algo bueno. Claro. Oye, volviendo al tema de España y del asunto español hace poquito tiempo estuve viendo la serie Elite. No sé si te suena o si la has visto. Es una serie muy famosa en España y veo que en el mundo. La verdad es que yo al menos no soy muy consumidor de cine español por un tema de... A ver, tú sabes que a mí siempre me ha costado el inglés. Ha sido como... Ha sido mi lucha constante. Obviamente, hoy en día el inglés se hace indispensable. Entonces, al ver una serie en español hoy en día al ver una serie en general yo intento ver una serie en inglés porque lo tomo como estudio. Entonces, me divierte ponerle atención voy mejorando me va ayudando. Entonces, invertir tanto tiempo en una serie y aquí es una tontera porque me pierdo un espacio o sea, un tipo de cine que a lo mejor es muy entretenido pero solo por eso no lo consumo tanto. Pero bueno, en España es muy conocida los actores son muy conocidos. Sí, yo la verdad que llegué a esa serie bueno, siempre me aparecía en el catálogo de Netflix pero se empezó a ser popular por redes sociales. Bueno, una de esas puede ser entretenida voy a ver el primer capítulo a ver qué pasa y terminé viéndola completa. Eso sí, no de corrido obviamente en un mes por ejemplo sino que la vi no sé como en un año y la iba viendo de a poco. ¿Es larga? Sí, tiene como 6 temporadas de hecho la terminé de ver hace como 2 semanas y es buena y de verdad que te hace envolverte dentro del acento español porque obviamente esta serie la grabaron en Madrid y el acento está muy mascado igual van apareciendo personajes de otros países por ejemplo aparece un chileno que habla como chileno pero es como chileno español en realidad pero el actor es chileno pero no es muy popular acá en Chile siempre ha hecho como un actor que hace alta publicidad porque parece que también es modelo y sale una mexicana sale una argentina en las últimas temporadas también que también es muy argentina para hablar no acento bonaerense a mí me recordaba a la Rocío Marengo como el caso más cercano acá en Chile y de otros países igual saben bueno eso es una estrategia también como para captar gente afuera y bueno las palabras que usan que hay algunas cosas que igual se parecen acá a Chile pero hay otras que son muy distintas como lo que conversábamos delante que estás flipando cosas que acá no se usan bueno como en todos lados yo creo aquí también utilizamos términos que afuera son desconocidos y son propios de la zona pero claro al final uno lo puede entender por la intención por el contexto pero son palabras súper distintas flipar aquí en realidad no significa nada de venir del inglés probablemente hacer un flip claro algo así y bueno esa serie me gustó en general no es muy profunda pero bien diversa en todo aspecto tiene un poquito de comedia mucha tragedia drogas de signo claro romance juventud sexo drogas alcohol no es para menores de edad por si acaso es para mayores de 18 a pesar de que supuestamente los actores que están ahí el personaje más que el actor o la actriz es un menor de edad porque son jóvenes de 17 años por decir como entre 16 y 18 años algo por ahí pero es muy muy diversa y parece canción de calle 13 de homosexuales lesbianas bisexuales bestialistas pedófilos tiene de todo de todo de todo y me gusta por ese lado porque te hace ver otras realidades en realidad es todo ficción obviamente pero igual hay personas que deben tener unas realidades similares discriminación por ejemplo hay un joven que es homosexual que su papá es musulmán de hecho son dos hermanos y la hija tiene que andar siempre con ¿cómo se llama esto? hijat hijat no se nos acuerda que es como un turbante que se ponen las mujeres y imposible que se lo saque para ir al colegio ¿está bien? y una de las reglas del colegio es que tiene que andar sin eso dentro del colegio toca muchas temáticas muchos temas bueno son realidades al final donde el público se siente como identificado sí hay muchos casos tiene toda la verdad como digo no es una serie muy profunda no hay que pensar demasiado no sé como el estilo de Dark por ejemplo que no sé si la viste sí sí o sea no la terminé pero durísima es súper enredada no es para nada así es como netamente entretenimiento pero es muy diversa eso me gusta muy diversa muchas realidades distintas hay prostitución también tráfico de drogas ¿cachai? tiene como de todo de todo lo que tú puedes ver en la vida real está ahí en la serie luego como tiene esta temporada abarca otros temas distintos cáncer incluso también hay otros jóvenes que se enferman ¿cachai? estoy haciendo mucho spoiler que bien o sea suena súper interesante al final que tenga tantos temas y son realidades al final no son temas complejos como de saber y pasa eso al final el público se siente como identificado con esas cosas con los personajes con la historia claro hay una historia igual interesante súper interesante que es de abuso igual hay un caso de abuso abuso sexual porque como son tan buenos para la droga y el alcohol porque es de un colegio se me olvidó mencionarlo que los jóvenes que van ahí son de hasta el lucas los pijos los pijos y los cuicos acá en Chile y tienen mucho dinero entonces tienen mucho acceso fácil a drogas sobre todo a la cocaína entonces como son jóvenes mezclan drogas con alcohol entonces las mujeres a veces quedan en estado que no se pueden levantar se la paga la tele como dicen acá en Chile y hay un caso de un abuso de una joven que se la apagó la tele y ella no tiene como demostrar que fue abusada pero si lo sabe por como ella se sintió el día después de que esto ocurrió y porque hay rumores de que han dado un video y cubren todo ese caso también bastante interesante la verdad en realidad en realidad sí pasa mucho quizás un secreto a voces como se dice pero acá en Chile y en realidad en todos los países los temas de abuso están a la orden del día sí es una pena sí pero claro al final lo que tú dices es mezclar la juventud las hormonas la droga no sé el poco respeto normal sí allá en España al menos Elite es una serie muy vista se ve que en todos lados es súper vista y los actores son súper famosos también me imagino que sí La Casa de Papel igual también sí es como de esas series top que llegan son entretenidas no son tan complejas bueno La Casa de Papel yo la vi y en realidad es como más taquillera siento yo es como más que tocarte más sensible es como entretenida donde toca el robo del banco y saben personajes súper cool en donde es entretenida y aquí quizás Elite va como por el lado de una visión de la sociedad cómo se relacionan los jóvenes sí pero claro las dos han sido súper famosas hay hartos actores que se comparten ambas series imagínate el nivel de popularidad que tiene está el que en La Casa de Papel se llama Río que era como el hacker informático él sale en parece que en la primera y en la segunda temporada de Elite es Elite yo le digo Elite Elite en inglés pero en español Elite y también sale el como se llama este que se reía como hueón uno de ojos verdes flaquitos que era en La Casa de Papel como de los que más mal se portaba siempre uno de rublos como se llamaba no me acuerdo pero él también sale en Elite y ah también una niña que era estudiante en La Casa de Papel que le sacaron como una foto como con poca ropa y después andaba circulando esa foto ella también sale en Elite y quizás alguna otra yo tampoco vi La Casa de Papel muchas temporadas creo que la vi dos pero sí popularidad a nivel mundial eso tú habéis contado que en uno de tus trabajos que tiene en España ha estado cerca de esos actores sí bueno en Madrid está típico o sea está muy de moda en las cafeterías como un poco hipster en donde uno va y paga como un brunch y recibe un café rico y todo eso entonces yo trabajo en una de esas cafeterías y llegan muchos actores de ya sea de Elite o no sé hay otros actores famosos España o Españoles como que creo que el cine español hoy en día ha tomado como mucho protagonismo más el cine chileno lamentablemente no está a ese nivel entonces en esa cafetería es común ver llegar actores a veces una colega me dice no este café va a la mesa donde está tanto y me lo nombra como que yo lo supiera y yo en realidad no lo sé porque no veo la serie y no soy tan consumidor del cine español pero claro luego me busca el personaje me lo muestra y son actores famosos y es normal que se metan a la cafetería luego otras personas le piden foto y eso yo creo que si los conociera y fuera admirador también les pediría foto yo igual después de ver la serie les pediría una foto también totalmente pero sí y también pasa mucho en Madrid al menos que hay calles en donde a veces las cancelan las cierran y se ven haciendo tomas de película o de serie muchas veces bueno ahora no pero hace unos días yo vivía casi en el centro de Madrid entonces muchas veces iba atrasado el trabajo me muevo mucho en bicicleta y unas calles cerradas y digo no tiene que ser una película o una serie porque justo ahora y claro al final tienen todo clausurado y llego atrasado el trabajo tienes que pasar en la bici hacer la ciela para poder salir en la serie igualita en Chile que casi siempre es por un accidente claro pero sí bueno en Madrid hay calles muy bonitas y yo creo que la aprovechan también para eso para grabar en serie y películas esta serie élite está en Madrid el colegio se llama Las Encinas creo y no sé si existe allá debe existir porque la infraestructura es maravillosa debe ser o un colegio muy pijo o una universidad porque no creo que la hayan preparado solo para grabar la serie porque es espectacular espectacular la infraestructura del colegio sí bueno sí Madrid en ese sentido tiene infraestructura muy bonita y llamativa entonces por ejemplo yo sí vi Casa de Papel y cuando habían pasado pocos meses de llegar andaba en bicicleta y veía y decía esto yo lo había visto y claro al final lo asociaba a la serie y eran tomas que salían en la serie bueno queda bacán que entrete yo nunca he visitado España pero me imagino que debe ser muy bonito sí la verdad es que Madrid es una ciudad especial donde acoge mucho a la gente es muy bonita y grande es una ciudad antigua he tenido la suerte es fácil viajar dentro de España es barato no es tan lejos Madrid al estar en medio de España da la posibilidad de conocer otros sitios y en general sí lo recomiendo mucho para viajar Portugal también que está al lado es muy bonito no he viajado tanto en realidad en estos cuatro años no me considero una persona viajera pero sí he tenido la oportunidad de viajar en España al menos bueno ¿cuánto te tomó el viaje para acá te viste en avión o en bus? en bus claro no los primeros vuelos que hacía los hacía con escala porque es más barato pero no recomiendo nunca hacer escala en un viaje tan largo porque en realidad al final sufrir uno no disfruta el viaje el viaje directo son 13 horas me acuerdo la primera vez que viajé hice de Chile a Francia y ahí tuve una escala de 8 horas entonces de Francia a España en un avión no sé si serán 2 o 3 horas viajé 13 horas estaba en España estaba tan cerca o sea en Francia estaba tan cerca de España y tenía que esperar 8 horas para llegar allá entonces fue terrible al final no recomiendo nunca hacer una escala y bueno la diferencia de plazo no es tanto pero el viaje para acá no super bien viaje acompañado de mi novia de los hermanos y de un amigo los hermanos de mi novia y un amigo así que viajamos acompañados dormí en el aeropuerto o sea en el avión que me cuesta mucho pero yo creo que la misma compañía me hizo disfrutar el viaje así que no fue tan tortoso bueno me acordé donde te comenté eso de viajar en bus acá en Lapega y un compañero me saludo al gran César es peruano muy simpático muy buena persona gran César el gran César y jugamos ajedrez con el César en Lapega los ratitos libres ahora ya no pero hace unos años atrás jugábamos bastante ajedrez y lo deseaban los de su equipo porque él solía ir a Perú en bus ¿cachai? de Santiago imagínate medio pique durísimo o sea recorrer el norte de Chile en bus es durísimo no sé cuántas horas le tomará me imagino que por lo menos no sé unas 35 horas y se pegaba esos viajes para ir a ver a la familia en bus por temas de dinero en bus sí es que el César llegó no voy a decir su apellido para que no lo busquen llegó a Don César llegó a Chile joven como a los 17 años y llegó a estudiar acá en Chile con la familia y ahora el César debe tener como 32 33 años más o menos y cuando tenía 18 19 estaba estudiando no alcanzaba las lucas para ir en avión y se pegaba el pique en bus y lo hizo muchas veces muchas veces entonces los buenos pesados del equipo le decían no como el César que va en bus a Perú que chas y lo movía lo que hace el César admirable admirable si no hay muy sin par y bueno nunca se lo tomó a mal que chas claro pero como le tomaba estaba por eso no son experiencias de vida y bueno admirable porque al final era un objetivo súper importante que era ver la familia entonces yo por eso en realidad no hay por qué avergonzarse de hacer las cosas así en su momento bueno las cosas mejoran en realidad pero era ver la familia como vamos de tiempo 33 ¿cómo estamos para el sorteo? ¿estamos bien? sí ya pasó la hora también hagamos una pausita hagan una pausita entonces para el sorteo y seguimos hablando tengo una anécdota que contar que pasamos con el Dio muy chistosa así que no se la pierdan ahí está lo de tuyo y acá está lo de tuyo ya hagamos el tuyo primero pero ¿se saca ardeo? acá acá esta televisión en vivo pero ¿cómo? no para que hagamos el sorteo tuyo primero hay dos sorteos sí es que mezclamos un sorteo del canal sobre todo que el primer premio la silla gamer o las 100 lucas la gente está esperando ese premio los que están participando por la polera sí ¿qué pasó? no y ¿cómo se llaman las calcetas? la polera y después las calcetas y los chicos ¿la querías saber? ¿la querías saber parcial? vale vale ojalá dale la suerte a alguien que no te lo oye primero ¿el primero al agua o el primero que gana el tiro? no que gana el tiro porque que penca salir nombrado y no no y no sacar premio vamos por los chills primero con las calcetas tercer premio tercer premio sí ya vale antidelizante y chills vale ¿tengo uno? sí parece que dos ¿dos? dejamos dar uno sin mirar sin mirar vale ya ¿qué dice? es tu letra no hombre no de José Len Leand 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 se gana el premio bueno Leandro grabó un capítulo ah mira qué bien felicidades Leand te ganaste los chills y los antidelizantes por jugar fútbol muy buena Leandro ¿qué capítulo? Leandro tiene que haber sido capítulo 12 más o menos sí 12 tiene que haber sido que Leandro es DJ ah vale sí algo y dice capítulo sí sí todo chistoso sí chistoso Leandro ya vamos por el siguiente vale ahora se viene la polera choco sí la polera capa talla ya dejemos esto de un lado lo siento por los demás vamos a hacer más sorteos en todo caso yo creo que vamos a hacer un sorteo cada tres meses así que ahí para que sigan participando ahora vamos por el gran premio el primer premio señores ¿qué es ese sorteo aquí? una silla gamer buena y si no quieres la silla 100 lo quitas buena muy buena así que lo más honesto posible Diego no saquís tu nombre no tú no estás participando y el mío tampoco ya totalmente transparente esto es bastante notario ¿tengo una? sí tienes una vale Hernán que arriba tú déjala ya por favor yo no concurse ah Germán Cáceres Germán compañero de la UCI que bien felicidades Germán que vamos de la UCI en Luca buena Germán UCI en Luquita tu compañero de la universidad o la UCI a Gamer ahí tú eliges felicidades felicidades Germán no sé era puro Germán bueno acá ya vamos con la anécdota ya que el sorteo está listo felicitaciones nuevamente Germán que disfruten la UCI en Luquita o que disfrutes también tu silla gamer como tú prefieras la anécdota va resulta ¿cuántos años teníamos Diego? unos 24 años más o menos bueno Diego como ya sabes somos compañeros de universidad nos conocimos cerca del año 2007 cuando entramos a estudiar y nos hicimos amigos cerca del año 2009 más o menos el tema es que pasamos mucho tiempo juntos en carretitos que hacíamos jugábamos a la pelota estudiábamos juntos también los ramos de cálculo de álgebra muchas horas de sí los ramos de oro eran cuando estábamos comenzando a ser amigos ¿verdad? sí física también recuerdo que estudiamos harto y bueno los ramos de la carrera de computación en general claro y tenemos que haber ido más o menos en quinto tiene que haber sido cerca del año 2012 más o menos sí 2011-2012 sí cuando ya nos quedaba como 10 años más nos quedaban sí como como digamos por fin llevábamos 5 no llevábamos como 4 o 5 años yo creo es la universidad hicimos un emprendimiento bueno voy a resumir ese lado hicimos un sistema de ventas que al final pasó a ser un sistema también que sirve para restaurant que un personaje un poco popular de acá de Curicó nos quiso comprar ese software que no voy a dar tantos detalles de esta persona pero es una persona de origen chino es chino tiene sí tiene un restaurante de comida china acá en en Curicó y tiene algunas sucursales en otros lugares que no son Curicó no voy a decir dónde para dar tantos detalles y se interesó en comprar este software y nosotros se lo vendimos hicimos algunas modificaciones que él pidió para que se adaptara mejor a su restaurante y nos llevó para instalarlo en otra ciudad que no era Curicó y claro él se fue manejando su auto sí se fue manejando su auto a mí me gusta mucho esto porque nunca habíamos comentado después de tanto tiempo la anécdota y yo hace poco incluso a mi novia le conté la anécdota pero es que yo le decía es que no me acuerdo tanto si fue así o fue así de los detalles claro de los detalles sí ya el tema es que nos llevó en su auto a una ciudad cercana a Curicó una hora una hora y media una hora más o menos claro y instalábamos el software nos demorábamos como media hora después en un restaurante que él tenía allá así que nos invitó a comer comida china compartimos un rato me pidió que yo manejara de vuelta porque él se quería tomar unos loncola que en realidad eran roncola pero él decía loncola con un buen acento chino y él entiende mucho pero le cuesta hablar español le cuesta mucho hablar español sí pero entiende casi todo lo que le decíamos y compartimos un buen rato estuvimos cerca de una hora sí estuve comiendo y bueno estaba Fernando también sí saludos al gran Fernando y yo me acuerdo que en ese tiempo no tomaba nada de alcohol me tomé una bebida ustedes se tomaron una cerveza ¿ahora tomo cerveza? no y así que me pidió que manejara de vuelta para él seguir tomando unos unos loncola conductor asignado sí bueno yo ya si bien era chico igual ya tenía harto años de experiencia manejando así que no había ni un problema con eso y me vine manejando y después de que salimos de este restaurante nos pidió pasar una benzinera a comprar cigarros algo así iba a echar benzinera también no me acuerdo tanto detalle y después de que se bajó a comprar los cigarros volvió al auto y nos dice las frases y las frases que nunca me voy a olvidar y si vamos a abandonar malaca sí pero a ver yo no sé si estoy bien pero yo recuerdo esa escena ¿sí? con Fernando íbamos atrás y él me dijo como cuando llegué a Curicó una piccolita algo ahí en mi casa yo dije ya vamos llegando ahí nos tomamos unas piccolitas y él entendió escuchó y como iba medio cofifo dijo como ah como van a van a tomar en Curicó sí el Fernando todo esto en aire de 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 deseo Fernando dijo sí vamos a llegar a tomar y ahí vamos y ahí salió el tema de las malacas de las malacas todo el contexto de bromas al final nosotros éramos de ese rollo pero todo esto era broma claro pero para él no fue no fue broma no fue broma y yo me acuerdo que me dio mucha risa y nos reímos todos porque le salió chistoso aparte como dijo malacas llamando unas malacas y ya como que nos reímos todo bien pero todo era broma nada se confirmó claro y él tampoco como que siguió hablando del tema en ese momento y yo no tenía idea por dónde tenía que venirme a Curicó yo iba siguiendo lo que él me decía que aparte estaba más comereado que la Greta y ya me dijo mira ándate por aquí ándate por acá ándate por aquí ahí dobla me dijo ahí dobla a la derecha y yo como que era un portón entramos algo y como que yo la verdad en ese momento me quedó la duda si era un lugar privado o si era una pasada para después llegar a otra calle sí era como una cosa ancha un portón negro me parece que estaba abierto y yo entré y eran las malacas nos llevó si es que le confirmáramos que sí nos llevó nos llevó donde las malacas y llegamos allá ya pues chiquillos bájense se bajó se bajó y no le dijimos nosotros si no queremos y yo le dije que tenía que irme temprano que llegas temprano a la casa no me acuerdo qué excusa le di y el tema que ni tú ni yo ni el Fernando aprendimos y yo me asusté en realidad porque estaba muy oscuro estaba oscuro era una casa extraña se bajó él en un momento se metió a la casa que no parecía casa de prostitutas pero nosotros obviamente como veníamos con la broma supimos que era eso y yo me asusté me acuerdo que no sé si recuerdo bien pero me enojé fue como que por qué llegamos acá me pasé a asustar de asustado me enojé y este personaje no salía estuvimos mucho rato afuera yo me acuerdo que fue por lo menos entre media hora y una hora que estuvimos esperándolo mucho rato fue mucho rato muy asustado y entre eso no sé si te acuerdas se estacionó un carro de policía al lado no te acuerdas no me acordaba de eso de veras en todo esto estábamos tan preocupados porque no salía se estacionó un carro de policía al lado de nosotros yo dije lo peor nos van a sacar un party nos van a quitar el auto encima estábamos súper lejos ahí andaba copeteado pero no andaba manejando no andaba manejando yo yo estaba de chofer ninguna infracción solo que estábamos en un auto que no era de nosotros el dueño del auto estaba adentro borracho estábamos en una casa de prostitutos entonces todo mal todo mal todo era mal era como una película en realidad sí sí como una serie chistosa como American Pie y después no sé si te acordáis no me acordaba de ese detalle de los carabineros parece que no nos dijeron nada no, no, no tuvimos interacción entraron y parece que se dieron la vuelta y se fueron sí y salió el chino salió a la acompañado a la hora después y salió acompañado con dos malacas y de verdad que eran malas si eran como señoras de de alta edad según lo que me acuerdo nosotros éramos jóvenes pues sí ¿cuántos años teníamos en ese tiempo como 22 23 años más que eso? algo así y claro salió como para decirnos ya está todo arreglado entren claro esa era la idea tengo una lista claro yo tengo el recuerdo de estar enojado porque estaba súper asustado entonces yo le dije me acuerdo que hablamos con él con ella le dijimos que no al final nosotros no íbamos a ir sí o sí si usted quiere quedarse se queda pero nosotros nos vamos nos llevamos el auto porque era tarde y ya no teníamos locomoción para venir no sé si te acordás un detalle que se me vino ahora a la cabeza cuando salieron estas dos niñas con el chino y nos empezaron a mirar pues hoy son jovencitos y una cara guagua pedos que ahora y como que hoy el niñito iba por mí y una de las dos dice hoy a mí me gustó el de barbita por vivo no me acordaba como que te invitaba a que entrara yo estaba súper asustado yo me acuerdo que estaba tan asustado que me enojé era como estaba como en un mood muy malo y bueno por suerte después volvió a entrar bueno entramos ah estoy hablando a las 7 de la mañana y qué hora habrá sido como a la 1 de la mañana era más o menos yo creo sí algo así y el tema es que después volvió a salir estuvo no sé como media hora más adentro volvió a salir y nosotros en ese momento como que incluso ya estábamos viendo si nos íbamos nomás con el auto como no importando nada claro sí sí como que o qué hacemos o nos vamos sin el auto pero cómo llegamos allá si no había locomociones ahora no no sabíamos qué hacer pues ya y la única mejor decisión era como seguir esperando el tema es que volvió a salir y nos dijo ya chiquillos váyanse nomás en antes de que hay con mi auto en su idioma ahí entre español y chino chino ñol y yo lo voy a buscar y eso hicimos y nos vinimos y no nos sabíamos bien el camino nos perdimos me acuerdo de eso fue un alivio salir de ahí y también había un detalle que este este personaje yo creo que por su cultura era súper desconfiado o se notaba súper desconfiado en el tema del dinero entonces sacó todo el dinero de este restaurante para llevárselo a Curicó y se lo guardó en los bolsillos en efectivo y era la recaudación de toda la semana de toda la semana él iba una vez a la semana a buscar el dinero a esa ciudad que no quiero decir y después se lo traía de vuelta a Curicó y ahí era un tarraplata ahí era un tarraplata ahí quién sabe dónde terminó ese dinero sí quién lo gastó no sabe claro sí llegamos súper tarde me acuerdo muy tarde cansado como a las dos y media de la mañana nos perdimos y el otro día vino a buscar no vino al tirón ahí seguramente yo te fui a dejar a ti después al Fernando saluda de nuevo al Fernando o a lo mejor yo fui donde al Fernando y nos tomamos esas piscolas que yo digo no me acuerdo cada uno con una malaca claro con dinero en efectivo el chico muerto con un auto nuevo en el maletero es un auto nuevo y era más viejo el auto que la crees era un auto familiar me acuerdo sí era un Peugeot creo que ese modelo se llama Stage Chumbago oye estoy llorando de la risa muy bueno para llorar Hernán sí era un Stage Chumbago creo que se llamaba ese modelo pero era muy antiguo sí y él decía que a él le gustaba ese auto porque era carne pelo carne de perro carne pelo me gusta este auto porque es carne pelo y era de cagado para no comprarse lo nuevo a la señora sí le tenía un auto nuevo del año él andaba en un auto carne pelo y no nos vino a buscarlo como en dos días tres días tenía el auto a la casa sí llegué a la casa lo tuve que estacionar en ese tiempo yo tenía un auto ya tenía un Corsa chiquitito un Opel Corsa chiquitito mi primer auto y y tuve que correrlo para estacionar el de él ahí cerca y estuvo como dos o tres días y no lo fue a buscar me llamó para que se lo fuera a dejar igual vivíamos cerca vivíamos cerca chiquitito me llamó si le podía dejar el auto que vivía en tal parte o al restaurante no me acuerdo y se lo fui a dejar y ahí terminó la historia pero oye que buena anécdota sí total la verdad que igual que bueno que no la viví solo que la viví contigo con Fernando para poder compartirla para poder compartirla y porque igual es increíble hay gente que yo creo que no la cree es como raro que algo así imagínate estando solo yo creo que hubiese sido mucho más angustiante al final cuando salimos de ese recinto fue como un alivio y al final fue pura broma íbamos bromeando todo el rato claro igual íbamos asustados porque el camino era muy oscuro nos perdimos pero en realidad ya ahí era un alivio poder ya marchar a casa y salir de ahí pero nada un desastre este personaje porque no sé en realidad el dinero su contexto en realidad era todo y no sé si te acordás ahí bueno ya lo mencionaste porque era súper como desconfiado con el dinero y no solo desconfiado sino que también era tacaño siempre cuando nos quería pedir alguna modificación o algo y por qué tan caro claro siempre y por qué tan caro por qué tan caro me acuerdo me acuerdo y no nos pagó tanto me acuerdo que le cobramos como 350 lucas algo así y al final dividido en tres fue re poca plata por el mal rato que pasamos pero es que éramos jóvenes yo creo que abusé un poco también de eso no habíamos terminado la carrera tampoco claro y te acordáis que no nos quiso pagar todo al tiro no 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 si me acuerdo pero no quiso pagarlo completo en verdad si caché que le instalamos el software el trato era que nosotros le instalábamos el software y él nos pasaba la plata y en caso de que algo fallara cualquier cosa nos llamaba y nosotros veíamos cómo solucionarlo y después de que le instalamos el software nos invitó a comer ya estaba todo listo y me decís ya chiquillo me voy a pagar la mitad claro y en un mes más la otra mitad por si falla por si falla o pasa algo y ese no era el acuerdo al final y ahí me acuerdo que ahí saltaste tú y le dijiste otro nombre que no era su nombre yo siempre lo traté de otro nombre nunca le sube su nombre ese nombre lo podemos decir porque es otro nombre y le decía Don Jim y lo se llamaba así Jim Cricks y me acuerdo que el Diego le decía no pero Don Jim nosotros tenemos otro trato y usted nos tenía que pasar la plata al tiro cuando termináramos y como que a él no le importaba que le dijera otro nombre no 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 si yo le voy a pagar en un mes después le doy mi palabra le doy mi palabra y nos daba la mano de veras si eso no me acordaba de verdad tuvimos esa discusión estuvimos cuánto rato discutiendo eso como cinco minutos y al final el weón se quedó con la de él si él tenía que pasarnos la plata entonces nos lo íbamos a saltar así que nos dijo que no que él no iba a pasar la plata un mes después y nos daba la mano que era su palabra y ya como que al final le dijimos bueno ya en un mes más le teníamos poca experiencia al final en realidad con temas de negocio era nuestro primer emprendimiento y eso si y de verdad que fue un pésimo cliente el resto del tiempo después por cualquier cosa me llamaba y habla muy mal español sobre todo por teléfono te lo juro que le extendía un 20% de lo que me decía si para poder comunicarme con él tenía que yo interpretar lo que él me decía decírselo en español bien y ahí que él me dijera sí o no a lo que se refería hoy si era un cacho sí esa es la anécdota de nuestro amigo Chinito me lo topaba por ahí porque vivimos cerca como te contaba me lo encontré en un supermercado cerca pero no lo saludé no lo miré yo no lo reconocería en realidad y justo hace poco se lo contaba a Dani esta anécdota hoy no le me han dado saludos a la Dani saludos Dani la noria del Diego saludos dile algo lindo ya le contaste y qué qué te decía no se reía no reíamos juntos de la historia así que era muy entretenida pero justo me acordé hace poco no sé por qué me acordé de esa anécdota que es muy entretenida la anécdota la verdad pero eso hace mucho que no bueno nunca tuvimos la oportunidad de contarla de nuevo juntos y nada fue súper entretenido yo esta anécdota bueno se la conté a mi pareja a la Jelen saludos mi mamá al tiro a mi nada llegamos porque llegamos súper tarde se la conté y bueno obviamente me creyó al tiro que no pasamos donde las malas y después la conté mi madre no creo que ella sabía esto no no sé no me acuerdo haberse la contado saludos a tu mami fui el seguidor del podcast desde el segundo capítulo que llegamos con Lieguito y lo conté en el trabajo en la hora de almuerzo si teníamos un grupo de muchachos que nos hicimos bien amigos en el trabajo de hecho jugábamos Rocket League junto un juego de Play ahí en la pega de vez en cuando también lo jugamos ah pero ustedes lo juegan de en el Play ah en el Play y hicimos un grupito y nos hicimos súper amigos y a ese grupito igual se le sumaba más gente entonces la hora de almuerzo íbamos como entre 8 y 10 personas a la misma hora de almorzar que chai y seamos un grupito y nos quedábamos de la risa y ese espacio era como un mundo fuera de la pega porque podías hablar de cualquier estupidez era un break igual nos quedábamos de la risa a veces no estábamos solo en la cocina pero era un espacio como para 20 personas más o 17 personas y a veces estábamos en el grupito de los 8 o los 10 y había otro grupo de gente y nosotros cagabas de la risa y nos miraban de qué se ríen estos weones caché y les conté esta historia del chino y las malacas por ahí se cagaban de la risa y después a los 10 me decían ¿y cómo están las malacas? de Don Jim de Don Jim saludos a Don Jim ojalá entiendas algo de lo que hablamos en este capítulo y así bueno hay anécdotas conté durante esa hora de almuerzo me acuerdo que conté otra esta la voy a hacer un poquito más corta así para no hacerla tan larga no sé si te conté o no lo que hicimos de lo que me pasó una vez con una persona homosexual en una piscina ¿te conté? ¿no? creo que no ¿a ti sí te había contado un poco? no ya bueno aprovecho de contárselas para ver su reacción natural ¿no? que cuando también como a esa edad joven cuando 21 o 22 años yo iba a trotar a la granja al estadio y siempre muy seguido y un día fui a trotar terminé como a las 9 de la noche de trotar y pasé por fuera de donde están las piscinas de la granja ¿qué sé? y como estaba como abierto yo podría pasar a tirarme un piquero estaba cagado de calor después de haber tratado y miré como que no se veía nada y dije pucha capaz que si me tiro después llegue algún guardia claro así que ya como que me dio cosas y me fui nomás y voy saliendo de ese sector y entra alguien ¿cachai? una persona un hombre y era como el encargado de la piscina ¿cachai? vale vale le voy a preguntar si es que me puedo si me puedo bañar en ese momento no vi nada extraño ¿cachai? y me acerqué y dije hola ¿sabes qué? ¿crees tú que podía pasar a tirarme un piquero unos 5 minutos y me salgo? que humilde un piquero un piquelito algo chiquitito y dice hola y ahí me di cuenta que era homosexual y como que era muy simpático ¿cachai? como que me dijo al tiro que sí y yo fui a tirarme un piquero no sé hasta qué punto me voy a contar esta historia porque es un poco censurable pero voy a intentar contarla para que no me bloquee en el video después y ya el tema resumiendo un poco me tiré el piquero me bañé un rato y cuando me estaba bañando llegó ahí ¿cachai? y nos pusimos a conversar ya yo súper respetuoso él también hasta cierto punto hasta cierto momento te coqueteaba me coqueteó un poco y después yo creo que lo puedo decir así porque él lo dijo también con estas palabras y no es tan fuerte me ofreció hacerme un helado ¿cachai? eso me dijo ¿cachai? de la nada sin contexto así como como claro como que me había hecho el favor de dejarme pasar y como que no sé qué rollo se pasó la verdad ya y puta como que me dio risa no me lo tomé así como que me enojé ¿cachai? sino que como que me dio risa y dije que no que claro y yo tenía una relación con una mujer que me gustaban las mujeres ¿cachai? que eso no iba a pasar claro, claro pero no es mala onda ¿cachai? dije que no que no correspondía tampoco que me lo dijera y me dijo pero ¿cómo sabés que no te gusta el nombre si nunca has probado? me dijo ¿cachai? ¿cachai? y dije pucha no sé pero nunca lo he probado pero tampoco tengo ganas de probarlo y era súper mayor que yo en ese momento como te digo yo tenía 21 22 y el de ahora tenía unos 40 años así era una persona mejor o quizá un poco más de 40 y ya pues el tema es que le dije que no bien firme ¿cachai? de buena manera y no sigue insistiendo ¿cachai? y después ya como que no me quedaron tantas ganas de seguir bailándome y de ahí me salí me vestí y ahí me despedí de él de buena manera me fui y cuando me iba me dijo igual te rico me acordé de esto porque me lo topé hace poco ¿no se reconocieron? no porque como que pocha tampoco quiero dar tantos detalles del lugar porque parece que trabaja ahí ¿Don Jin? no no pero fui a un lugar en Curicó que está cerca de la plaza a hacer un trámite y parece que él trabaja ahí ¿cachai? siempre he trabajado por eso trabajaba en ese sector también de pues igual digas todo desde ahí ahora que estoy pensando como que yo lo vi pero él no a mí y yo cuando lo vi como que le quité al tiro la mirada así lo reconociste claro así al tiro no se me va a olvidar super y por eso me acordé ahora porque me lo encontré no me lo había encontrado o creo que una vez nomás porque igual Curicó tú ¿cachai? que chico claro y también le conté esa historia a los chiquillos como que igual me da un poco de cosas porque quizás pensarán no sé que lo estoy engrupiendo ¿cachai? como a este buen le pasan tantas cosas que a nosotros no ¿cachai? claro, claro pero bueno son cosas que pasan se dieron las circunstancias y pasó nomás extraño extraño sí eso yo creo que con eso estamos no sé si quieres comentar algo más bueno no en realidad lo que estábamos conversando sobre tu ordenador el computador no sé si lo quieres compartir de tu experiencia ah, lo que te contaba adelante o sea creo yo que entrega una enseñanza lamentable pero bueno sí, ¿cómo estamos de tiempo? sí vamos bien tenemos una hora no sino que de antes le contaba al Diego que hace un tiempo atrás hace unos 6-7 meses me robaron el computador en el terminal de Santiago así que voy a dar más o menos los detalles de cómo fue para que si es que están en ese terminal o en algún otro no les ocurra a ustedes porque fue en el interior del bus entonces voy a contar más o menos cómo fueron los detalles cómo se llevó a cabo la situación y cómo ocurrió todo ese es el punto perdón que te interrumpa en realidad creo que cosas así sirven luego de una experiencia o sea de una anécdota tan chistosa quizás lamentable como contar otra anécdota no tan chistosa y más lamentable pero hoy en día allá afuera cuando yo estoy en España veo muchas noticias he visto un cambio brutal en cuanto a a los robos a la delincuencia en general a la violencia y todo esto tienen como su modo de hacer las cosas hoy día los delincuentes tienen un ingenio tremendo como para lograr estudian para robar estudian totalmente entonces es bueno como transmitir esas cosas para estar prevenidos es un lamento en realidad porque uno no debiera vivir con ese miedo pero estar atento siempre bueno si al final es que acostumbrarse a vivir de esta manera porque ocurre día a día entonces tienes que estar precavido de hecho yo siempre he sido una persona precavida es la primera vez que me roban el computador de 7 años y medio yendo a Santiago casi toda la semana hace unos años atrás claro nunca me había ocurrido pero por eso quiero contar cómo fue porque la verdad no fue algo trivial no fue que que me hayan robado la mochila y salió arrancando o que me hayan sacado el computador de la mochila sino que fue todo como un montaje como un show para poder robar el computador por eso quiero compartirlo para que si ocurra una situación similar puedan estar al tanto yo como comentaba normalmente viajo a Santiago de vez en cuando antes lo hacía todas las semanas y siempre no sé si voy a estar dando información para los latrones correctos siempre viajo con el computador del trabajo porque obviamente como soy ingeniero civil en computación lo necesito para trabajar siempre no tiene sentido intentar un día trabajar sin él no produciría nada y nunca me había pasado nada siempre he precavido de llevar la mochila con el computador ya sea bajo el brazo o entre medio de las piernas con alguno de los tirantes de la mochila en la pierna bien cerrada la mochila y nunca había tenido ningún problema y esta ocasión que me robaron el computador ocurrió a plena luz del día y con mucha gente en el interior del bus fue un día martes si mal no recuerdo como a las tres y media de la tarde estaba de día completamente en resumen me subí al bus andaba con mi pareja y con mi hija yo me senté con mi pareja y mi hija se sentó al frente de nosotros en el bus y yo me acuerdo que como era un martes a las tres de la tarde tenía que seguir trabajando entonces yo dije voy a trabajar desde las tres hasta más o menos las cinco y media en el bus porque teniendo buena conexión a internet no hay problema entonces saqué el computador empecé a prenderlo y andaban dos personas que se andaban cambiando de asiento porque no tenían pasaje estaban simulando ser pasajeros entonces cada cierto rato se cambiaban después se cambiaba para acá y a mí esa situación me pareció un poco rara pero nada fuera de lo normal si tú no tienes pasaje es normal que alguien llegue a pedirte el asiento el bus aún no partía no partía y después de que pasó esta situación de que ellos se cambiaron algunas veces de asiento una persona quedó sentada detrás de mí y la otra persona quedó a unos tres o cuatro asientos delante de mí y después subió una persona que supuestamente era auxiliar o acomodador del bus o trabajaba para la empresa como que nunca dejó claro cuál era su rol pero sí pidió a cada persona de cada asiento que se pusiera en el cinturón de seguridad que eso es lo normal y que por favor dejaran su bolso o su mochila arriba que para eso está ese compartimiento y a todas las personas de alguna por favor deje su bolso arriba por favor abroches el cinturón el tipo andaba disfrazado como si fuera un acomodador andaba con una credencial andaba con estos suéteres que se ponen como si en manga una camisa el tipo de lente muy formal muy educado una persona de alrededor de unos 42 45 años y nada sospechoso lo único que yo noté es que miraba demasiado hacia afuera como que miraba hacia afuera por las ventanas como me imagino yo ahora que esto ya ocurrió y mirando se veía carabineros se veía algún guardia quizás se veía gente realmente que trabajaba dentro del bus claro preocupado de eso también como de la persona que estaba guardando las maletas para subir al bus y el tema es que yo estaba sentado en el penúltimo asiento llegó hasta mi lugar y yo estaba en el computador me pidió si lo podía guardar y dejarlo en la mochila arriba y cuando partiera el bus lo podía volver a sacar pues dije bueno no hay problema lo guardé lo dejo arriba de hecho él me ayudó o sea me acuerdo que él me ayudó un poco como a dejarlo arriba como yo estaba sentado y yo siempre igual como desconfiado entonces como pendiente del computador como que miraba quedo justo sobre mi cabeza un poquito más atrás pendiente de que no me fueran a sacar la mochila en el fondo como que miraba cada cierto rato la mochila lo único sospechoso que vi es que mi mochila se movió un poco pero muy poco y ocurrió una situación que me distrajo que la José mi hija al estar sentada al frente mío iba con su celular lo puso a cargar del bus y cuando esta persona pidió que todos dejaran la mochila arriba a ella por alguna razón se le ocurrió que era buena idea dejar su celular arriba también ¿cachai? no sé que se le habrá pasado por la mente pero el tema es que no me di cuenta al tiro y dejó su celular arriba y de repente cae el cable del cargador y se dio cuenta y se paró en mi celular y en ese momento yo me distraje y la persona que era el supuesto acomodador se lo había desconectado y lo había corrido un poco como para robárselo y como la José se dio cuenta y se paró hacia ver su celular fingió que no se lo estaba robando y que se lo iba a pasar y le dijo tome aquí está su celular no lo deje arriba guárdelo no es necesario que lo deje arriba y en ese momento yo me distraje no sé habrá sido 10 segundos y no miré la mochila en ese momento y después como que esta situación pasó miré la mochila y estaba ahí y ya no hay un problema y de repente la persona que estaba atrás mío yo no estaba no dijo amigo voy a ir a comprar agua y bajo el tiro y yo miro la hora y él ya está en la hora de salir dije raro este hombre me tiene que haber sacado el computador y bajó súper rápido muy rápido y yo como que me desabrocho me paro rápido saco la mochila estaba liviana la abro sin el computador me bajé corriendo a intentar encontrarlo y ya no estaba ya no estaba me habré demorado 10 segundos más que él en bajar del bus y ya no estaba seguramente se fue corriendo se metió rápido por algún lugar entonces eso es lo que quería compartir porque no es una situación normal fue todo un montaje de 3 personas coordinadas claro y después de que bajé como el tipo cacho que yo bajé rápido también bajó el acomodador y bajó la otra persona que se andaba cambiando de asiento andaba los 3 juntos tú desde un comienzo viste todo esto súper raro o sea no hasta que me robaron el computador como que había visto algunas situaciones que me llamaron la atención pero cuando no lo asociaste a un robo claro cuando el tipo dijo que se iba a bajar a comprar un agua ahí fue raro ahí al tiro yo dije me robó el computador y cuando vi que realmente me lo robó le dio el tiempo para arrancarse y el tema es que me bajé a buscarlo ahí dije al tiro fuerte me robaron el computador para que todos se dieran en cuenta los pasajeros y para decirle a mi pareja igual y bajé corriendo y después de que bajo miro no lo veo ya había desaparecido quizás donde estaba y bajan las otras dos personas y en esos segundos armé toda la película al tiro ¿cachai? y dije andaban los tres juntos porque ellos fingieron no andan ninguno juntos ni siquiera los dos quizás andaban cambiando de puesto claro y me topean el supuesto acomodador pero no encaré ya y le dije oye bueno me robaron el computador ¿dónde está la persona con la que andaba? no si yo andaba solo y de la nada apareció un bolso que él no andaba trayendo cuando era acomodador ya y igual pucha no sé atrevió voy y le levanto el bolso para ver si tenía peso porque el computador era súper pesado claro y no tenía nada de peso y me dice oye ¿qué te pasa con el bolso? y yo lo miré feo y claro como bueno no me sigáis mintiendo si ya me di cuenta que andai junto con ellos y después me topea la otra persona la que no participó del delito pero que andaba con ellos la que estaba adelante y le digo oye la persona que andaba contigo ¿dónde está? no si yo ando solo y andaba con mochila también le levanté la mochila tampoco tampoco a tener el computador y bueno por suerte la persona que nos lidera los ingenieros allá en la empresa una semana atrás o dos semanas atrás nos dijo que en el caso de que nos robaran el computador o nos asaltaran y nosotros no hubiéramos con el computador que lo entreguemos porque ocurrió una situación que una persona le robaron el computador en la micro allá en Santiago y él se bajó porque se lo le robaron la mochila y salieron arrancando él se bajó agarró la mochila y se la tiró al tipo y el tipo andaba con otra persona y entre los dos le pegaron y además de eso le robaron igual el computador o no me parece que no se lo robaron pero como no se lo pudieron quitar como que el tipo pescó la mochila y lo tiró al suelo y el computador quedó pero inutilizado y le pegaron lo dejaron moreteado entonces como esta situación había ocurrido un par de semanas atrás el líder de los ingenieros nos dijo que que entregáramos el computador en esos casos claro que no se resistieran y yo dije pucha ando con mi hija ando con mi pareja no es lo mejor que pudiste ser en realidad no es lamentable que uno tenga que estar pendiente de esas cosas es una realidad cruda pero creo que en esos casos es difícil reaccionar de otra forma al final si tú no estás solo y más si estás con tu hija y tu pareja lo mejor es no optar por el lado violento porque puede salir peor y yo creo que esta experiencia es bueno contarla son lamentables todo el tema pero mientras no se arregle no sé a nivel de sistema de gobierno todo esto hay que estar como a la defensiva no queda otra al final esta gente se aprovecha de las personas que no están al tanto de esto y saben reconocer a las personas también que por ejemplo que tú ibas con tu hija y con tu señora entonces saben reconocer a la gente que puede quizás no tener tanta atención en un momento buscar ahí el momento preciso y bueno nada estar atento y todo esto sirve sí que sirva como experiencia igual lo que he notado es que este delito se repitió muchas veces y de hecho me parece que no fui la primera persona que ocurrió dentro de un periodo de tiempo reducido porque después los acomodadores reales los auxiliares de verdad cada vez que se subían al bus decían andan haciendo este tipo de delitos se sube una persona entonces pasó varias veces y para que tengan ojo aunque ande vestido como nosotros tengan cuidado con su pertenencia que eso se trata es comunicar justamente eso que estén atentos que al final por el momento no se puede hacer mucho más que estar atentos y a la defensiva con esas situaciones claro ojalá que no vuelva a ocurrir y bueno actuaste súper bien en realidad eso fue parte de la actuación de él sí y eso chiquillos yo creo que ya estamos sí ya llevamos una de cuarto así que está bien espero que hayan disfrutado de este capítulo especial que hayan disfrutado del sorteo como les dije vamos a hacer un sorteo normalmente cada tres o cuatro meses vamos a estar informándolos así que espero que lo hayan disfrutado muchas gracias Diego y José por la compañía felicitaciones a los ganadores y en el próximo participen hay harta probabilidad de ganar sí total chau chiquillos chau chau gracias que estén viendo ahora como apago esto sin la X